En más RTP Noticias les contamos que continúa la congestión en tráfico vehicular en Puerto Berrío. El paso cerrado de la vía Medellín-Bogotá por deslizamiento en el sector de San Luis ha obligado que los vehículos que hacen uso de esta vía nacional tomen la ruta Medellín-Puerto Berrío y eso ha generado gran congestión en sectores como el Alto de la Quiebra, en Cisneros y en el municipio de Puerto Berrío, principalmente en el Puente Monumental. Desde la Secretaría de Tránsito del municipio de Puerto Berrío han dispuesto de agentes en puntos estratégicos para facilitar el tráfico vehicular. Desde que se presentó la emergencia del derrumbe en la vía Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, Antioquia, este 14 de noviembre, se dio una recomendación a los conductores a tomar la vía alterna por Puerto Berrío. Esta opción para muchos ha sido caótica, puesto que el tráfico ha colapsado. El movimiento de vehículos ha sido muy lento en ambos sentidos. Por esta razón, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Puerto Berrío ha realizado un llamado a los conductores a tener más precaución y a tomar esta situación con más calma. Frankil de Jesús Rojas Cosio, agente de Tránsito y Transporte, nos entregó estas recomendaciones. De ayer está alto flujo vehicular por esta zona debido al derrumbe que está por San Luis. Ya es de conocimiento de todos. El tránsito municipal está haciendo lo posible para que la pasada de los vehículos por nuestro municipio sea segura, ya que se reduce la calzada en el puente a un solo carril. Entonces, estamos por turnos de 10, 15 minutos para cada fila y se está haciendo normal. Me dicen que en la parte de San José y Cineros está crítico. Entonces, le pedimos a los transcedentes, a los que pasan por esta zona, que por favor tengan su equipo de carretera a la orden del día, que revisen su vehículo antes de salir para que no tengan varadas en la carretera. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes les están dando a las personas que van a salir a Ciudad de Medellín y que pasan por esta zona de Puerto Berrío? Bueno, que viajen con todo el tiempo, que lo hagan de una forma segura, que atiendan las recomendaciones de las autoridades y eso es, que tengan su equipo de carretera a la orden del día, que tanqueen sus vehículos full para que no tengan que parar en el municipio a tanquear y así evitar trancones. Afortunadamente no se han presentado inconvenientes. Tránsito municipal lo ha resuelto de la mejor manera. Esperamos que siga así, que transcurra en su total normalidad, que es lo que nosotros queremos. Por su parte, los conductores que vienen desde la ciudad de Medellín nos contaron cómo está la vía y cuánto tiempo se están demorando en el recorrido. Bermandarío Vargas. ¿Ustedes de dónde vienen? De Medellín. Bueno, ¿y cómo está la vía de Medellín? Estuve bastante trancado anoche, salí a las 6 de la tarde del peaje Trapiche y hasta ahora voy acá. Bueno, ¿y los conductores te dicen? No, pues nada, ahí tener paciencia, ahí hacerle suave. Según información que nos llega a nuestra mesa de trabajo, las filas de carros a la entrada de Cisneros por la vía Puerto Berrío es de kilómetros, casi llegando a la vereda Las Palmas. Desde Botero a Porce mucho tráfico de ambos sentidos y también reportan un choque en este sector, que puede hacer aún más lento este tráfico. La subida a la quiebra es demasiado lenta, al igual que en el sector del corregimiento de Santiago. Muchos vehículos pequeños han adoptado por tomar la vía Yolombó saliendo a Porce o por Santo Domingo. Dicen que puede rendir un poco más. Un viaje hoy a Medellín o a Cisneros podría tomar de más de seis horas. Algunos viajeros nos reportan más de 14 horas de viaje. Así que la recomendación que hacemos desde nuestros medios es que si usted necesita viajar para este fin de semana, es llevar buenos alimentos, líquido y tener mucha paciencia.